¡Suscríbete! Y lastimosamente uno de los dos se tiene que quedar representando a Guatemala, ¿verdad? Sí, como bien lo decís, lastimosamente, pero bueno, esto es fútbol, hay que saber plantar caras, saber tener personalidad, sumir responsabilidad y este equipo blanco está hecho para eso y para muchas cosas más. Muchas gracias a usted, un saludo.